Qué pena, perdón, pensé que era otra persona. No, no, no te preocupes, mira, necesitas que te traiga un vaso con agua o algo. No, no, tranquilo. ¡Quieto ahí, quieto! ¡Quieto! Precisamente nos pasa esto cuando usted no está. No, no, ¿cómo hace usted? ¿Qué me está queriendo enseñar? Que se desconfía de ella. Sí, es que yo desconfío de ella porque ella es nueva aquí. No, 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 no. Ay, Julián, te extraño mucho. Yo estoy cerca el día de mis aniversario y tú no estás aquí conmigo. ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué? En este mundo tan cruel. Juli, yo te amo. Quisiera estar en la montaña contigo. No, 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 eso no puede ser, no. No, 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 ese no es mí, Julián. ¡Julián! No, 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 no sé. No sé si es. Juli. Juli. ¡Juli! Juli. Juli. Mira, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Tranquila ¿Qué? ¿Qué pena? Perdón, pensé que era otra persona No, 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 no te preocupes, mira, necesitas que te traiga un vaso con agua o algo No, no, tranquilo ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ana! ¡Ana! ¡Quieto! ¡Que te quedes quieto! ¡Ana! Amiga, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí, tú estás bien, ¿qué pasó? No, imagínate que me robaron el bolso y la plata de la caja Tú estabas encargada de la caja Ay, no, pero no te pasó nada, ¿y el resto están bien? ¿Ese disparo qué fue? No, todos estamos bien, gracias a Dios, es que todo fue tan rápido, no sé qué fue lo que pasó Bueno, pero lo importante es que estás bien, que todos están bien, la plata pues es lo de menos, eso Señorita, ¿usted dónde estaba metida? ¿Cómo así? ¿Estaba afuera dando un respiro? No, ninguna afuera dando un respiro, mire, precisamente nos pasa esto cuando usted no está No, no, ¿cómo así? ¿Usted qué me está queriendo insinuar, señor? Jefe, ¿qué se desconfía de ella? Sí, es que yo desconfío de ella porque ella es leo aquí Pero eso no tiene nada que ver, jefe, yo simplemente hago mi trabajo bien, yo soy una persona honesta Don Alberto, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, mire, usted sabe que yo trabajo con seguridad Alcanzé a recuperar esto, mire, yo presencié todo lo que pasó, el ladrón lo atrapamos, alcanzé a recuperar eso Pero mire, tranquilo que de semana no vuelve por acá nunca más, sí Claro que sí, de todas maneras, muchísimas gracias Y hoy todo lo que consuma aquí es por cuenta de nosotros No, no, tranquilo, no es necesario, yo solamente hago mi trabajo No, tranquilo, consuma lo que quiera, que la casen bien De verdad, muchísimas gracias por salvarnos y aclarar todas estas cosas Usted, señorita, se salva esta vez, pero nada, voy a estar muy pendiente de usted, hermano ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada Amiga, no le pares bolas, tranquila, más bien yo los dejo, muchísimas gracias, de verdad Voy a ver si mis cosas están bien ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No, sí, de verdad, muchísimas gracias por... Por ayudarnos y salvarnos y... No, no, es con mucho gusto, tú sabes que yo simplemente lo hago con mucho amor para todos Entonces, si quieres, te ubico en una mesita, ¿yo te atiendo? Dale, sí, me parece muy bien, vamos Bien, pues, así que... Ay, Juli, Juli Ay, amiga, ¿cómo estás? Por ahí te vi, haciéndole ojitos a lo oficial ¿Qué? No, yo no, para nada Bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo estabas allá? Sí... Ana, yo sé que tú no vas a creer, de pronto vas a pensar que estoy loca o yo no sé, pero... Ay... Vi a Julián Yo tenía la foto La foto ¿Qué pasó con la foto? Ay, pute la foto Ay, amiga, pero no, mira, tranquila, yo siento que tú tienes que dejar como pasar un poquito de eso, darte tu tiempo Tú ya lo tienes siempre, yo pienso que también necesitas darte otra oportunidad, yo no sé qué piensas de Juan, el oficial, el cómo te mira, te hace ojitos, yo sé que a ti también te gusta Ay, mira, Ana, de verdad, yo no tengo cabeza para eso, ¿sí? Yo todavía amo mucho a Julián, él es todo en mi vida todavía así, ya no esté Ay, amiguita, tú te mereces otra oportunidad, aprovecha, estás hermosa, llena de vida Pero es que no es tan fácil, yo... Ay, mira, porque no más bien atiendes la mesa, que tú sabes que es la mía, pero yo te la doy Entonces, que vayas, la atiendas, ay, amiga, estás hermosa, además ¿La de Juan? Sí ¿El oficial? Sí Pues es que él es lindo Ay, cuando vi a Julián, a mi esposo, estaba él, era él, sí me entiendo como, yo no sé qué pasó ahí, amiga, yo no sé qué me pasa en la cabeza Ay, amiga, eso es una señal, ve, 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 atiendalos, ve, ve, así estás hermosa, ay, con toda Yo te mereces otra oportunidad, Jopé, no, pierdes Gracias por ser tan linda conmigo, sabes que te quiero Te ayudaste terminando con esto Sí, 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 dale, tranquila Ay 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 Hola, buenas tardes Hola Eh, pues venía a preguntarte que si necesitas algo más, ¿cómo estuvo la comida? No, no, tranquila, muy, muy rica, me gustó mucho, estuvo muy, muy rica, gracias Ay, bueno, me alegro mucho, es que yo, yo quería... Tú querías... Quería... Sí, quería decirte que sí... Que sí... Ay, ya, ya, me acordé que quería agradecerte por... por salvar el bolso de mi amiga y por estar pendiente del negocio y... Ay, sí... Sí, tranquila, mira, tú no te preocupes por eso, yo siempre lo voy a decir con mucho cariño, con mucho amor y pues es el trabajo que yo hago Además, pues... Mira, mejor, perdóname tú a mí por lo que yo te voy a decir, pero es que yo hace días... ¿Quieres salir conmigo? Pues cuando termines, cuando salgas acá, si quieres salimos a tomar algo, a conversar un rato... ¿De verdad quieres salir conmigo? Sí, ¿qué piensas? Ay, pues... pues no... ¡Uy! Oye... Oye... ¿Qué te pasó? Julián... 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 ¿Quién Julián? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Eh... Sí, sí, discúlpame, es que ese muchacho como que no tuvo cuidado y... ¿Cuál muchacho? Me volteó la ca... ¿Qué? ¿De qué muchacho estás hablando? Pues, ¿cómo así? ¿El muchacho que pasó detrás de mí? Aquí no pasó nadie, estamos aquí nosotros solos desde hace mucho rato ¿Sabes qué? Mira, te ves tan bonita así, nerviosa, como... Eh... ¿Qué pena contigo? Yo te retiro... No, mira, yo no quise decirte nada malo... Muchacho, buenas tardes... Hola... Eh, ¿cómo vas? Mira, yo sé que esto no me sentiría que incumplía en mí, pero... Yo creo que deberías acercarte más a mi amiga, porque ella últimamente no está muy bien... Sí, mira, es que justamente eso es lo que yo estoy tratando de hacer, pero... No sé, pues está como rara, como que... Siempre la noto muy triste, además, en medio de toda su alegría, no sé qué... ¿Qué le pasa? Yo no sé cómo reaccionar... Ay, mira, la verdad, es que ella... Tú... Se comprometió y su esposo falleció, y por eso anda tan triste... Ah... Por eso es bueno que te acerques a ella... Tú eres el mejor candidato para estar con ella... Bueno, listo, muchas gracias, en serio por decirme eso... Yo... Tenía pensado acercarme, pero no sabía cómo reaccionar, como te dije... Mira, incluso... Yo creo que voy a ir de una vez a mirar si está bien, a ver qué le pasó para... Pues... ¡Ay, dale! Y me traes la cuenta porfa... No, 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 esto va por cuenta de la casa... Ay, verdad, entonces... Yo me voy de una vez... Listo, dale, ve por ella... Ana... Ana, muchas gracias, entonces... ¿Le encuentro en la cocina? Claro, sí, ve... Listo, gracias... Ay, no, sí, amiga, o sea, es que es el colmo... Yo no entiendo el que tiene en la cabeza... Es que no nos va a dar primaje porque nosotras no hacemos nada... Pero si aparte se queda con todas las propinas... O sea, es que eso no se nos gusta... Es un conchudo, es un conchudo... Amiga, ¿sabes quién está ahí? ¿Quién? Ay, ya estoy enamorado... Ay, no... Ana, no... Sí, sí, sí... Atiéndelo tú, obviamente... Mira... Eh... No, atiéndelo tú... Yo me voy... No, 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 no... Tú relájate... Habla con él... Mira, a ver... ¿Qué te dice? Ahorita me cuentas... ¡Chao! Los dejo, los dejo... ¡Chao! Ana, los dioses sí... Hola... Hola... ¿Cómo estás? Mira, te traje... Te traje ese detalle para ti... ¿Para mí? Sí... Con mucho cariño... Oye... Muchas gracias... Está muy lindo... Y mira... Creo que eso es tuyo... Oye, ¿dónde la encontraste? No, no... Yo no la encontré... Es como si... Ni siquiera la busqué... Es como si hubiera llegado a mí de repente... Y... No sé... Creo que esa es tuyo, ¿cierto? Sí... Tú no sabes esa foto... Lo que significa para mí... De verdad... Esa foto es mi vida... Te lo... Te lo juro... Oye... De verdad... Muchísimas gracias... Ay... Ay... No... Bueno... Y... Aprovechando... Pues quería preguntarte... ¿Qué piensas de la otra vez? Que no quedamos en nada... Si salir... Si de pronto hoy sí puedes... Después de salir... De que termines de trabajar... ¿Qué? Que si... Te gustaría salir conmigo... Cuando termines... Eh... Eh... Mira... Yo... La verdad... Te agradezco mucho todo... Pero... En este momento... Tengo la cabeza... Ay... No... Tranquila... No te preocupes por eso... Incluso si quieres... Lo hablamos más tarde... Eh... Sí... Yo... Yo estoy ocupadita... Sí... Sí... Don Alberto... Don Alberto... Vea... Nadie se dio cuenta... Los dueños del restaurante... No están enterados de nada... Sí... Brian sacó el dinero... Él ya iba saliendo con el bolso... Cuando llegó el oficial ese... Que tienen con ese esquema de seguridad... Nuevo aquí... Y preciso lo atrapó... Pero... Eso lo vamos a organizar de nuevo... Y lo vamos a hacer bien hecho... Sí señor... Eh... Vea... ¿Sabe qué? Yo lo tengo que dejar en este momentico... Porque... Alguien me puede estar escuchando... Y mejor... Evitemos problemas... ¿Sabe? Yo lo llamo más tardecito... Yo lo llamo luego... Listo... Fue don Alberto... Sí señor... Que esté muy bien... Hola jefecito... Hola... ¿Cómo está? ¿Y qué hacía por acá? No... Una llamadita que estaba haciendo... Ay... ¿Llamadita de qué? Un negocio que tengo... Un negocio... O... Un negocio que preparó... O sea que usted fue el que robó la caja... En la tarde... Ayer... Perdón... No, no, no... Está equivocada... ¿Estoy equivocada? ¿Entonces qué fue lo que escuché? Explíqueme... Nada... Mire... Esos son negocios que yo tengo por fuera... Nada de que ver con aquí... Con el restaurante... Por eso me querían meter la culpa a mí... Estaba mirando a quién meter la culpa... Y como yo estoy nuevo acá... Entonces quería... Inculparme de algo que yo no hice... Usted lo que es un ladrón mentiroso... Este restaurante necesita gente humilde y honesta... Para que... Trabaje acá... Y usted... Dice que el administrador... A ver... ¿Sabes qué? Y hagamos una cosa... Yo le doy un dinero... Vamos a la caja... Yo le doy un dinerito... Con eso usted puede estar un buen tiempo tranquila... Seguimos trabajando común y corriente... Le pago un buen salario... Y ya... Tranquila... ¿Me paga un buen salario? Ahora sí me va a pagar un buen salario... ¿Y con qué me va a pagar lo que... Dicen que me va a dar? Con... Ah... Ya sé... Con las propinas que nos quita a todos... Ay... No, no, no... Con la plata que se robó ayer... Ay... No, no, no... Espere... Con la prima que no nos va a pagar... Usted cree que me va a comprar con ese poquito de plata... A mí no me sirve la plata... A mí no me sirve la gente... Honesta... Y metas en la cabeza... Honesta... Y usted es un... Asqueroso... ¿Y sabe qué voy a hacer con usted? Lo voy a demandar... Lo voy a denunciar... Y voy a hacer... Que se lo llevarían para la cárcel... Y se hunda ya... Porque usted es una... ¿Qué? Es que yo no tengo que estar hablando nada con usted... Venga para acá... ¿Para dónde va? ¿Por qué me coge? Usted no sabe con quién se está metiendo... Uy... Usted no sabe quién soy yo... Uy... Soy un tipo muy peligroso... No me importa... Señorita... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Su familia va a salir pagando... ¿A su familia qué? Perdón un momentico... ¿Pero qué está pasando aquí? Oficial... Tranquilo vea... No es lo que usted está pensando... Ah... Entonces... ¿Qué está pasando? Solamente yo le estaba haciendo un reclamo... Por el servicio que ella prestó mal acá en el restaurante... Ya... Eso es verdad... No... Fue el que se robó... Lo de ayer... No mira tranquila... Tú no tienes que explicarme nada... Porque es que yo ya lo sé todo... Mire señor... Nosotros llevamos una investigación muy ardua... Con todo lo que usted está haciendo... Tenemos pruebas... De videos... De cámaras de seguridad... De videos tomados por otras personas... Y de audios... Donde usted habla con otras personas... Para... Efectuar el robo... Que no se pudo hacer el otro día en este restaurante... Agente... Vea oficial... Esto es un malentendido... O sea... Ustedes no se han dado cuenta... Que el negocio se mueve de muchas formas... Y... Lo que ustedes piensan es... No es así... O sea... Las cámaras pueden estar mostrando lo que no es... Ah... Entonces yo estoy diciendo mentiras... Sí... Ustedes se están equivocando... Pero vea... Tranquilo... Esto se puede solucionar... Esto lo podemos arreglar... Si quieren... Vamos a mi oficina... Nos sentamos... Nos tomamos un traguito... Eh... Hablamos bien... Y cuadramos... Y... ¿Cómo podemos cuadrar? Pues... Pues como cuadramos las personas... Ya voy... Abro la caja fuerte... Les doy una buena suma de dinero... Ah... Zapa... Metida... Sí... Sí... Bueno... Vamos a ver qué le dice entonces al dueño... Rapidito... Ay... Mi amor... Si tú estuvieras acá... Estas cosas no pueden salir... No, no... No, no... Tranquila... No te preocupes... Mira... Soy yo... Estás bien... ¿Cómo sigues? No, ya... Pues... Ya no estoy tan asustada... Ya no tengo rabia... Ya... Estoy como disilusionada de la vida... De la gente... No, pero mira... No tienes que preocuparte por eso... Esa persona nunca más va a volver por acá... Y yo creo que a ti también te va a seguir yendo mejor en el trabajo... Porque la acción que hiciste fue muy buena... Y en la vida también... Te va a ir mejor... Ay... Yo... Quería... Agradecerte por... Por salvarme... Cada que puedes... Apareces como un ángel y... Me haces sentir muy bien y... Te agradezco mucho... Eres un excelente oficial y te felicito... Bueno... Tú sabes que siempre es con mucho gusto... Yo simplemente hago las cosas que a mí me nacen hacer y... Y a mí me nace hacer... Algo bueno y bonito por ti... Es eso... Pero mira... Entonces... Hablando otra vez como de nosotros... Yo quisiera... Volver a preguntarte... ¿Qué te parece si salimos ahorita? Pues a comer algún helado... Para que te sientas un poco mejor... Para que pase todo esto... Y para que podamos de pronto conocernos... Está bien, Juan... Pero... También quiero pedirte disculpas por haber sido tan... Tan esquiva... Como... De evitarte tanto... Es que mira... No es fácil para mí... Sí... Yo... Yo no salgo con nadie... Ni nada... Porque... Siento... Que lo estoy engañando... Así... Ya no estoy aquí... No, no, no... Que yo... Que no lo estás engañando... Yo lo amo mucho... De verdad... Y yo sé que tú lo amas... Es que yo no pretendo que las cosas que están pasando... O que vayan a pasar entre nosotros... Eliminen todo el amor que tú sientes por él... No vas a dejar de amarlo... Y tampoco vas a dejar de sentir cosas por él... Ni dejar de extrañarlo... Sino que simplemente puedes darte la oportunidad... De estar con alguien más... Tú no vas a olvidarlo... Ni vas a pretender que nunca existió... Simplemente... No sé... Yo voy a intentar hacerte sentir mejor también... Qué palabras tan lindas... Bueno... Embrujado... Bueno, yo... Yo... Salgo en 15 minutos, ¿sí? Si quieres... Me esperas en la entrada... Yo... Yo recojo mis cosas y vamos... Listo, está bien... Entonces yo voy a ir al baño y... Y te espero allá... Está bien... Te amo con todo mi corazón... Siempre vas a estar en mi corazón y... Y en mí... Pero... Yo sé que... Tú también quieres que me dé otras oportunidades... El amor te da oportunidades... Siempre encontrarás a esa persona... Que te amará... Y te dará nuevos aires... Con otras personas... Te puedes ayudar a entender... Que el duelo... Se superará con amor... Y que siempre esa persona... Puede vivir en tu corazón... Lo que esté allí... Te lo que te empresas... Buenas tardes... En el condenado... Gracias.